Lima, la nueva río de Janeiro del Pacífico. El nuevo símbolo de Lima, genera curiosidad como polémica. Hasta el mismo Juan Luis Cipriani, arzobispo limeño, dio su aprobación al tan cuestionado proyecto, de convertir a Lima, en la nueva río de Janeiro del Pacífico. 80 años esperó Lima, para que a la punta del Cerro Solar, lo adornara el Cristo del Pacífico. Comparemos el Corcovado brasileño con el Alto Peruano. Cerro del Corcovado, 713 metros, Cerro Solar, 281 metros, diferencia, 432 metros. Dejemos atrás la polémica y dejemos que el Cristo del Pacífico nos contagie de infinitas bendiciones. Gracias.